No vamos a caer en adjetivos vacíos para describir este lugar mágico. Queremos dejar que las imágenes hablen por sí solas, que transmitan la belleza de estos escenarios. Cada imagen captura la esencia de un paraíso que va más allá de nuestras palabras. Colombia es un país bendecido por una naturaleza exuberante y diversa. Parece albergar un sinfín de tesoros inimaginables. No sabemos cuántos más existan. Cada destino esconde un paraíso único, una riqueza que nos supere y nos llena de asombro. Estas aguas cristalinas, estas imponentes formaciones rocosas y estos paisajes de ensueño nos dejan sin aliento. Podríamos dedicar cada video a una joya escondida, como se populariza hoy en redes sociales. Nosotros hemos recopilado miles de imágenes en Colombia, pero existen lugares que nos transportan a otro universo. Una realidad paralela que debemos proteger y conservar. Bienvenidos a Mesetas Meta, Colombia. La tierra de los cañones, la tierra bendecida por el agua, por todos estos afluentes hídricos. Les estamos hablando de Mesetas, en el departamento del Meta. Hoy vamos a vivir una experiencia a través de estas aguas cristalinas del Cañón del Cafre. El río Cafre, un río bastante, bastante cristalino y cálido, de aguas tan cálidas. Ya recibimos la charla y en este momento nos disponemos a vivir una nueva aventura. Y aquí vamos. Pues Caminan 3, una de las alternativas para poder movilizarse por estas planicies de la región del Meta es a través de la empresa Coltraes. Esta empresa es de un amigo guaviarense. De hecho, aquí les presentamos a nuestro amigo Fabi, que se ha encargado también de transportarnos por todas estas tierras. Claro que sí, Caminan 3. Con toda la actitud, con la responsabilidad que implica movilizarse por estas carreteras. Si ustedes están en Bogotá, pueden contratar con esta empresa un expreso directamente hasta estos destinos. Entre ellos está San José del Guaviare, Mesetas, Villavicencio. Diferentes lugares en los cuales ustedes pueden llegar por medio de una empresa en la cual, si bien quieren compartir, pagar de pronto un grupo y que cada uno pague su puesto aquí, ir directamente hasta su destino, lo pueden hacer. O si quieren, por ejemplo, apartar el vehículo para ustedes solamente y que los transporte por toda esta región del sur del Meta, también es posible. Oigan, todavía hay muchas personas que siguen teniendo miedo de recorrer el sur del país. Oigan, todavía piensan que recorrer el sur del Meta puede llegar a representar algún tipo de peligro. Y nosotros podemos dar fe y metemos las manos al fuego de que estos territorios, el sur del Meta, Guaviare, los pueden recorrer con completa tranquilidad. Y precisamente ese hecho de que ustedes puedan venir hasta aquí y recorrer estos caminos de la mano de Fabiancho, de la mano de las personas que conforman el sector transporte de estos departamentos, pues hace que muchas más personas tengan confianza en venir. Entonces, vengan y recórranlos, vengan y dense cuenta ustedes mismos de la calidad de la gente y de la paz que se vive en estos territorios. Oigan, caminantes, nosotros siempre tratamos de dar con personas que nos cuenten el territorio desde el mismísimo momento en que empezamos a recorrerlo. Por eso es importantísimo que el transporte terrestre sea parte fundamental también de la experiencia del viaje. Por ejemplo, aquí les voy a presentar a Fabián, que yo estoy seguro de que él es un apasionado de recorrer estas carreteras. Es un hombre que a diario recorre estas carreteras transportando personas desde San José del Guaviare hacia Villavicencio y de Villavicencio hacia San José del Guaviare, inclusive otros destinos del sur del Meta, Fabi. ¿Qué es lo más bonito, hermano, de recorrer estas carreteras? ¿Qué es lo más bonito de hacer lo que ustedes hacen, hermano, transportar personas por esta región? Claro que sí, José y Gustavo. Lo mejor de este trabajo es conocer en cada viaje personas diferentes, historias diferentes, historias de vida. Ahí quedemos. Fabián, 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 cuando usted sale 4 o 5 de la mañana que yo hice esos estados, ¿cuál es el paisaje más bonito que recuerda por estas carreteras? ¿Por qué es bonito para usted recorrer estas carreteras? Desde que uno sale, lo más bonito es el amanecer. Amanecer, mirar el horizonte y saber que nosotros disfrutamos y podemos disfrutar de esa vista. Y a Fabi le encanta compartir todas esas vistas mediante sus estados, porque yo lo sigo en todas las redes sociales y él está activo mostrando todos los días lo que se encuentra. Así que si Fabián, que es un hombre que recorre estas carreteras a diario, se fascina con estos paisajes, pues imagínese lo que usted y lo que nosotros vamos a sentir tan pronto empecemos a recorrer estas bellas carreteras de Colombia, específicamente en el sur del Meta. Se acerca nuestro destino, pronto, pronto estaremos otra vez reencontrándonos con nuestros amigos de Turem, quienes también desde hace un buen tiempo decidieron que su empresa fuera la naturaleza, la riqueza de sus montañas, las reservas naturales que los rodean y también componen toda la cadena de valor del turismo de naturaleza en Mesetas Meta y en los municipios aledaños. Y pues bueno, Caminantres, bienvenidos a Mesetas nuevamente, nos recibe un gallito de roca, agradecerle aquí a Fabi por habernos traído hasta Mesetas, por habernos permitido llegar en el carro que mueve a muchas personas alrededor de Mesetas y de Guaviare. Aquí inicia una aventura, Caminantres, una aventura donde vamos a ir a uno de los lugares que hemos querido ir hace mucho tiempo, hemos querido recorrer ese cañón hace mucho tiempo y lo vamos a hacer como lo decía José, desde la mirada y desde la perspectiva de la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas. Ay, Caminantres, vean pues, de nuevo aquí en estas tierras, yo creo que llevábamos como unos 4, 5 años sin venir tal vez, vinimos justo en el momento en que el cañón del río Güéjar se estaba dando a conocer, luego de ese video que hicimos acá, ¡hasta luego! ¡Que estén bien! ¡Adiós! Luego de ese video que hicimos aquí, de la mano de Turem, de la mano aquí también de los amigos del botalón del abuelo, pues empezaron a llegar muchas personas, hasta el punto de que Mesetas se ha convertido en un destino turístico a nivel mundial, gracias al cañón del río Güéjar, lo cual le ha dado la oportunidad a estas familias de emprender y no abandonar sus tierras, sino poner unas bonitas cabañas, adecuar unos bellos senderos, para que usted, amigo y amiga que nos está viendo, vengan hasta aquí a esta meseta y se diviertan en un entorno natural, que es muy bello de verdad, que estamos en plena época de verano y los ríos muestran otra cara, es muy bello también, y también nos lleva a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo en el mundo, en el planeta, con nuestro medio ambiente, porque esos veranos tampoco es que sean tan normales. Cuando nosotros vinimos por primera vez hasta el botalón del abuelo, recuerdo que estaba esta cabaña de aquí, estaba esa del fondo, esta, esta de aquí, y estaban construyéndola de allá. Hoy, miren, ya es un emprendimiento que ha venido creciendo gracias a ustedes, gracias a las personas que se han atrevido a conocer Colombia, gracias a esas personas que han puesto en el turismo una forma de hacer paz. Y ya les vamos a mostrar un poco de las habitaciones de este lugar, para que ustedes vean todo lo que las personas han venido haciendo, los emprendedores han venido haciendo por construir un país mejor, por construir un país a través de la sostenibilidad, del turismo. Todas estas cabañas son construidas de tal forma que respetan estándares de sostenibilidad, todas son hechas con madera, gran parte de la madera que hace parte de estas cabañas es madera que ha sido recuperada. Fíjense lo que compone una cabaña que para nuestro gusto no se necesita más, está excelente, qué pena el desorden ahí de Gustavito. Va a prender aquí la luz. Les presento el baño caminante, es un baño supremamente cómodo, instalaciones de lujo para hospedarse en estos territorios colombianos, en estos territorios que antiguamente nadie veía oportunidades aquí. Hoy todos ven oportunidades en la naturaleza y eso es lo importante. Bueno, yo no me puedo quejar, aquí es donde pasaré las próximas noches. Es llamada la campechana. Si usted sabe qué es una campechana, escríbanos acá abajo. Le vamos a dar un premio. ¿Qué es la campechana? Bueno, pues por ahora es el nombre de mi cabaña. Esta es la campechana. Disculpen que acá ya tenemos algunos elementos de trabajo. Pero les voy a mostrar sin esto. Prácticamente ese es nuestro equipaje. Una maleta de equipos, una maleta de ropas, un cangurito para las cosas prácticas. Y la que no puede faltar, la que siempre les muestra estos lugares de la mejor manera. Ahora sí, les voy a mostrar que tenemos por acá. Camita doble, donde van a poder tener una noche placentera junto a su pareja. O si viajan solitario, también. Televisor, que si no se quiere perder el partido de millitos, bueno, ahí está. Cobijita, porque dicen que a la madrugada hace frío. Pero también ventilador, por si a la medianoche le da calor. Entonces, pues camina entre... Esa es la comodidad en la que usted va a poder alojarse. Les voy a mostrar por aquí el baño. Espejito, espejito, sanitario, lavamanos, buena agüita, a ver. Agüita, sí señores. Agüita, agüita. Toallitas blancas, divisiones en vidrio. Ducha, que supongo yo tendrá excelente presión. Y eso es todo, caminantes. Este lugar es donde usted va a venir a descansar, a conectarse con la naturaleza, a realmente pensar en lo que usted empieza a conocer caminándose estas tierras del sur del Meta. Porque lo que en realidad viene a hacer usted acá, más que estar allí en esa cabaña, es a recorrer senderos, a escuchar historias, a aportar a la paz real. Que no es la que nos hablan en los medios, en los noticieros, no. Es la que viene y se vive acá y se puede, a través de una visita turística, conocer de la historia. Así que caminantes. Eso es mesetas. Vean tan bonito aquí este puentecito tan chévere que hicieron. Este es nuevo, este no lo conocíamos. Por allá está Gustavito haciendo arte. Ese muchacho hace arte con la cámara. Así es caminantes. Entonces, ese es el botalón del abuelo. Vean, por aquí están los datos para que se comuniquen con Turem. Porque son ellos quienes se encargan de hacerles, diseñarles todo el plan a su medida. Si ustedes quieren venir a quedarse dos, tres, cuatro, cinco días, lo pueden hacer. Si quieren venir a quedarse solamente un día, hacer un pasadía en uno de los espectaculares destinos que tiene Mesetas, pues también con ellos lo pueden planear. Camino Andrés, al estar ubicado Mesetas en las estribaciones de la cordillera oriental y también en la zona de traslape del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, hace que la cantidad de agua que corra por estas montañas sea inigualable. Por eso hay muchas cascadas que ustedes pueden venir a visitar a Mesetas. Nosotros conocemos creo que más de diez cascadas en este municipio y puede haber muchísimas más, muchísimas más. Entonces es un municipio lleno de agua que nos permite, incluso en verano, porque en este momento estamos pasando por un verano bastante largo de más de un mes y medio, y seguimos viendo cómo las cascadas, a pesar del verano, siguen trayendo agua. La importancia de estos lugares es evidente para un mundo en el que el agua cada vez es un bien más escaso. Bienvenidos, caminantes, a visitar las cascadas El Diamante y La Encantada. Son fincas que inicialmente eran dedicadas solamente a la parte de la ganadería, a sacar leche, productos como café también, cacao. Y ahora, después de que inició todo el tema del proceso de paz, iniciamos con todo el tema del turismo. Normalmente estas cascadas a veces no eran ni siquiera conocidas por los mismos dueños de las fincas. ¿Por qué? Porque pues por todo el tema de violencia y de la guerrilla, entonces pues no se podían encontrar, no se podían habitar, ¿sí? Entonces, pues después de que inició todo el tema del proceso de paz, así que, espérame cerrarme. Continúa, tranquila. Inició pues todo el tema del proceso de paz, más o menos en el 2017, que iniciaron pues los acuerdos y eso. Entonces, pues iniciamos a conocer y que cada uno de los dueños de las fincas iniciaran pues a ingresar como a esos sitios donde ellos no podían entrar. Entonces, iniciamos a conocerlos, ¿sí? Entonces, los dueños pues de las fincas dijeron, tenemos como algo que mostrar. Sí, de pronto empezaron a operar sin mucho conocimiento y era un poco difícil pues para ellos decir, o sea, ¿cómo ingresar allá? No habían pues los caminos necesarios, pero entonces cuando se unieron como con las empresas, entonces ellos empezaron a decirle, vea, podemos hacer esto, aquí pueden acomodar, no sé, acá hay un sitio bonito para que hagan un mirador, acá hay ciertas cositas que ellos como que fueron diciendo, ah, el tema de las pólizas, el tema pues de la entrada a las caminatas, porque pues los senderos siempre son un poquito pues difícil porque pues son en bajadas, son en pendientes, entonces hay que ir adecuándolos, ¿sí? Entonces, les dijeron, no, pues no solamente lo pueden hacer de manera gratuita, sino inician de pronto a cobrar algo para que ustedes mismos puedan decir, ah, podemos empezar, solamente no a que ellos adquieran, digamos, algo para ellos, sino para mejorar pues la infraestructura, por decirlo así, de los caminos, para poder llegar pues a esas cascadas y darles al turista o a quien llegue a conocerlo, porque hasta nosotros mismos llegamos a ser turistas de estas cascadas porque no las conocíamos, por todo ese tema de que, o sea, no teníamos como esa facilidad de ingresar a todo nuestro territorio por el tema de la violencia y de la guerrilla, pero llegar ahorita, digamos, como a todo eso y poder ingresar nosotros fue algo muy, muy chévere y por eso te digo que llegamos a ser turistas nosotros también de nuestra propia tierra. Pues así es, caminantes, ustedes ya lo están viendo, lo están escuchando, no hay mejor forma de visitar estos lugares que de la mano de esas personas que han recorrido el territorio y nos han contado historias. Si ustedes quieren hacerlo por su cuenta, llegar hasta acá, pues les van a hacer un cobro en la entrada, pero nosotros pensamos que el recorrido, este trayecto, esta charla que vamos a tener es realmente hacer un turismo con propósito, entender cuáles fueron aquellas condiciones en las cuales antiguamente estaban esos territorios que hoy en día son distintas y nos permiten venir y reflexionar en medio de estos paraísos, de estos paisajes. Así que les recomendamos, por favor, que vengan con empresas que han hecho estos escenarios lugares seguros para trabajar, lugares seguros para que usted pueda venir a tener una experiencia realmente significativa. En este caso lo estamos haciendo con Turem, nuestro amigo Jefferson Oliveros, pionero del turismo en Mesetas, el que un día decidió crear empresa y ser el primero y hoy en día creo que ya son más de 30 las agencias que operan en el cañón del río Güéjar de hecho por esta temporada de verano muchas personas vienen a visitar el cañón del Guape, el cañón del Cafre. En esta ocasión atravesamos este bello cacao tal para ir a visitar una cascada hermosa, su nombre es La Encantada, así que ya se podrán imaginar ustedes de qué trata. La Encantada, así que ya se podrán imaginar ustedes de qué trata. La Encantada, así que ya se podrán imaginar ustedes de qué trata. La Encantada, una caída de agua de aproximadamente 30 metros, color esmeralda que se da gracias a los minerales y también al reflejo de la naturaleza. Este lugar, esta cascada es una de las que se puede visitar en verano ya que conserva su caudal. Les recomendamos que hagan un tour de cascadas por Mesetas ya que son muchas las que hay y pueden hacerlo con Turem, una empresa que a través del turismo busca dinamizar la economía de su pueblo. En este momento vamos para el lugar que hemos venido a buscar, se trata del cañón del Cafre. El río Cafre nos adorna con su espectacular belleza y su naturaleza, así que bienvenidos al Cafre. El río Cafre nos adorna con su espectacular belleza. El río Cafre nos adorna con su espectacular belleza. El río Cafre nos adorna con su espectacular belleza. El río Cafre nos adorna con su espectacular belleza. a Uribe, a comenzar el recorrido en el río Icafo, en esta parte. Buenas tardes, eso es lo que pasa acá, o sea, son demasiados los beneficios que recibimos gracias al turismo, de verdad ha mejorado una cosa impresionante, ninguna persona se puede imaginar, aquí es lo más seguro que usted puede encontrar, no tenemos problemas con nadie, no pasa absolutamente nada, es mejor dicho algo muy diferente a lo que se dice, lo que vimos ahorita es algo mejor dicho, vivimos como unos reyes, ahí sí como dice. Excelente hermano. Nosotros antes de trabajar en esto, nosotros lo que hacíamos era bajar de manera artesanal si se quiere decir, porque bajábamos en zonas de neumáticos de volqueta, de camión, bajábamos sin chaleco, sin casco, entonces el turismo nos benefició mucho a nosotros, digamos igualmente a las personas que hacen ratting, porque éramos como siempre los mismos que nos lanzábamos por el río, y en un momento a otro llegó el turismo y nos benefició demasiado. Excelente. Comenzó digamos como una actividad de recreación para nosotros, ahorita estamos hablando que es de un trabajo, muchachos. ¿En dónde vamos? Claro, y eso que ustedes me acaban de decir, me garantiza mi seguridad, porque yo sé que ustedes se conocen el río, mejor dicho, ustedes crecieron ahí. No, nosotros le votamos, nosotros por ejemplo, digamos la manera de nosotros saber que somos y que somos, nos rinde, que somos buenos, es en el invierno, hoy tal en verano ya digamos es un control mucho más adecuado para ustedes. Si me entiende, ustedes ya bajan mucho más seguros, ya no tenemos digamos tantos riesgos, y donde vemos el riesgo digamos por ejemplo siempre va a haber un guía, con sus equipos digamos listo por en caso de que llegue a pasar algo, pero gracias a Dios en los años que estamos trabajando nunca nos ha pasado nada. Excelente, listo, entonces ¿preparados o qué Felipe? Bien, preparados, acá ya vamos a alistar los equipos y continuar el recorrido. Listo, vamos pues. Listo caminantes, entonces, importante los equipos que vamos a usar, recordemos que el agua nos puede hacer disfrutar muchas cosas, pero también el agua le debemos respeto, y precisamente parte del respeto además de entrar a estos lugares pues, siendo conscientes de la naturaleza, siendo conscientes de lo frágiles que son, pues también debemos usar equipos que nos protejan, un buen chaleco, es importante en esta ocasión estos neumáticos llamados donas, que nos van a servir para poder navegar el río, y un buen casco porque recordemos que en los ríos hay piedras y debemos proteger nuestra cabeza. siempre con las empresas que hagan este tipo de deportes en el agua, fíjense que la empresa está usando los equipos necesarios para brindar la seguridad, en este caso Turem, que conocemos hace mucho tiempo, pues sabemos que lo hace con la mayor seguridad posible. Así, poder disfrutar del río Cafre, del cañón que muchos quieren venir a conocer, uno de los cañones, de los tres cañones más visitados de aquí de Mesetas. ¿Se dan de cuenta el color del agua? Es un verde esmeralda, es nuestro primer cañón. Ahí comenzamos con nuestro primer rápido, hacemos un segundo descenso a otro más rápido. La tierra de los cañones, la tierra bendecida por el agua, por todos estos afluentes hídricos. Les estamos hablando de Mesetas en el departamento del Meta. Hoy vamos a vivir una experiencia a través de estas aguas cristalinas del cañón del Cafre. El río Cafre, un río bastante, bastante cristalino y cálido, de aguas tan cálidas. Ya recibimos la charla y en este momento nos disponemos a vivir una nueva aventura. Y aquí vamos. Felipe, ¿y usted qué piensa que la actividad que ustedes hacían por diversión hoy en día sea su trabajo hermano? Pues es una fuente de ingresos muy buena para nosotros, pues a pesar que es una actividad que solo se puede realizar en tiempos de verano, porque en invierno es muy peligroso, digamos, para los turistas. Nos ha beneficiado demasiado a nosotros en el tema económico, porque es como algo que impulsa y mueve más la economía en Mesetas. Más que todo para nosotros los jóvenes, que es lo que más nos gusta estos deportes extremos, estas actividades, entonces es demasiado bacano. Y, digamos, ya, digamos, muchas veces el touring da como un impulso también a los guías para llegar al rapting, que es lo que buscan muchos. Pero, por ejemplo, en el caso de mi compañero y mi persona, nosotros somos como los que básicamente trabajamos solo en esto. Y de así, de igual manera, también nos buscan de otras empresas. Excelente. Y ahora le pregunto, Felipe, ¿cuál es la importancia de este lugar? Usted me imagino que debe sentir la tenencia por este espacio y lo debe cuidar, ¿no? Exacto. Digamos, pues es un lugar muy hermoso, muy bonito. Digamos, lo que buscamos es minimizar o tener una buena capacidad de turistas. Que no llegue en un momento, digamos, haya tanto turista o tanta capacidad que puedan destruir, digamos, el espacio. Porque es un espacio muy bonito, muy hermoso, de miles de años. Entonces, esa es la idea, poderlo conservar para de esta manera, en un largo periodo de tiempo, también, digamos, poder realizar esa actividad y que sea una buena fuente de ingresos. Lo que buscamos es siempre, digamos, no dejar basuras tiradas, que puedan afectar, digamos, el cauce del río, el afluente hídrico y también lo que se busca. Y siempre se extiende, digamos, a las comunidades, a los finqueros aleaños, a las orillas de los ríos, es que no talen para de esta manera poder conservar. Pues ustedes ya lo oyeron, Caminante, es una de las principales problemáticas que nosotros hemos encontrado en Colombia. Es que los jóvenes no ven oportunidades en su territorio y deciden irse a las ciudades, a tratar de buscar una oportunidad lejos de donde nacieron, lejos del lugar que les pertenece. El turismo se ha convertido en mesetas precisamente una alternativa para que eso no ocurra. Fíjense lo que nos decía Felipe, una actividad que en su momento era diversión para ellos, se ha convertido en su trabajo. De esa forma, pues no tienen que abandonar su territorio, de esa forma ven una oportunidad de poder quedarse en su tierra, pero generando una economía para sus familias, soñando, pensando en que en realidad esta empresa verde que ustedes están viendo aquí alrededor es la principal oportunidad para no tener que irse, sino más bien quedarse protegiendo, cuidando este paraíso. Se benefician muchas, muchas personas. Y si usted se da cuenta, usted acá no encuentra basura. Por ejemplo, la mayoría de los guías me meto ahí porque soy uno de los que más hace eso con mi compañero. Nosotros vemos un papel para el chaleco. Yo por ahí tengo varios. Llego a la empresa y los saco. La idea siempre es mantener esto limpio. Y de por sí, acá en el municipio tenemos mucha cultura. Cuidamos mucho lo que es de nosotros. Igual como se hace cuenta de una fuente de ingresos para el municipio. ¡Uy! ¡Esto está duro! ¡Listo! ¡Woohoo! 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 Bueno chicos, aquí vamos a hacer una actividad diferente, bueno. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá iniciamos el segundo cañón. Es el cañón de Puente Tabla o el de las caras. La actividad que hacemos acá de chalequismo es relajarse, botarse la donita e irse flotando. El chaleco tiene una muy buena flotabilidad y aparte eso tiene como una almohadita en la parte de atrás. Se van a ir relajados, recapacitando un poquitico de la vida. Bueno. Listo. Es decir que vamos a reflexionar mientras recorremos este hermoso cañón. Vean ustedes caminantes. La cámara no le hace justicia a la verdad, a la realidad de este lugar. Si las cámaras captaran realmente la majestuosidad de este cañón sería mucho más bello de lo que ustedes están viendo en este momento. Nos vamos caminando. Empezamos con una parte faldita y vamos a dar una parte bonda. ¿Listo? Ay, así es que nos toca irnos reflexionando. Vean. Miren lo que veo arriba. Bueno, la belleza de Colombia no tiene igual. No es 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 igual la belleza de Colombia no tiene igual. No es igual que Pedro. Esta es la que te se alejaba más. avsía la belleza la montaña. No es igual que te ol controversy de Goodbye to you. ¡Gracias! 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 ¿Cómo puede llegar a ser el turismo una herramienta de conservación? Cuando los territorios empiezan a capacitarse, cuando empiezan a generar conocimiento sobre la importancia de cuidar estos territorios y lo hacen gracias a que llega un turista, una persona que viene a conocer ese territorio, se empiezan a generar dinámicas mucho más sustentables y sostenibles en los bosques. Por ejemplo, el cañón que estamos viendo en este momento, probablemente arriba de él haya bastantes potreros. Y muy probablemente gracias al turismo, gracias a un turismo bien hecho, en pocos años empecemos a ver que esos potreros, parte de esos potreros, se van a empezar a regenerar. No se trata de decirle a los campesinos que ya no pueden seguir haciendo o cultivando o teniendo ganado como lo hacían, sino que hay formas de hacerlo de una manera mucho más sustentable, por ejemplo, el silvopastoreo, por ejemplo, la agricultura sostenible, la economía circular. Y todo eso va a empezar a pasar en estos territorios gracias a la llegada de ustedes, porque el turismo se convierte en esa herramienta en la cual las personas, los campesinos, las campesinas que viven en estos territorios encuentran una oportunidad económica. Por eso el turismo se puede convertir caminantres en una herramienta y quizás la más poderosa para Colombia, de conservación. Viene lo más fuerte, dicen por ahí, dicen que viene lo más adrenalinoso. Así que caminantes, responsabilidad. Bueno, caminantes. Entonces, nuevamente satisfechos, ilusionados, pensando que realmente el turismo es una herramienta de conservación, no solamente de la naturaleza, sino también de ese tejido social tan importante, que hace parte fundamental de cada experiencia que se vive en estos escenarios naturales de Colombia. Esperamos que les haya gustado este nuevo video sobre mesetas. Esperamos que hayan visto la transición, el progreso y la evolución que han tenido los empresarios que conocimos hace bastantes años y hoy en día ya son generadores de empleo, generadores de sueños y de oportunidades. ¡A los grados caminantes! ¡A los grados caminantes! Ahora sí, caminantes, les pedimos esta gran aventura. Gracias por seguirnos en cada aventura. Recuerden ustedes que este tipo de actividades son las que promovemos desde caminantes, en donde se generan oportunidades. Volvimos a mesetas a ver cómo nuestros amigos del turismo han creado empresas, pero también han generado oportunidades. ¿Está ahí todo en orden? Así que caminantes, no se pierdan nuestras próximas aventuras. Recuerden que esta actividad la hicimos con Turem, nuestros amiguitos del turismo que queremos mucho. Recuerden que nosotros somos caminantes y el tercero eres tú. Recuerden que nosotros somos caminantes y el tercero eres tú.